Mantenemos, le cuento, muy buenas relaciones, especialmente con los estudiantes de medicina. Son quienes se han acercado acá a llevar proyectos académicos y estudiantiles en nuestra institución. Hemos firmado especialmente convenios con ellos, han venido, han trabajado con nuestras estudiantes, con el personal docente y posteriormente los estudiantes de medicina han venido a exponer los resultados de este trabajo que ellos realizaron y las indicaciones o las recomendaciones, mejor dicho, que hay que tomarlas para actuar con nuestros estudiantes y con el personal que elabora acá. Se firmó un convenio interinstitucional en el que se permite que vengan estudiantes de diferentes áreas o carreras, diferentes facultades, ellos han venido acá y en el tema de las pasantías, prácticas, también van como estudiantes como de prácticas docentes, inclusive en el área administrativa. La Facultad de Ingeniería, por ejemplo, en Sistema, ha hecho algunos proyectos que se han implementado en el tema de biblioteca. Hay un proyecto inclusive en el Departamento de Consejería Estudiantil. Hay otros que inclusive nos han dado algunas otras orientaciones para mejorar lo que es la estructura, por ejemplo, a nivel del tema tecnológico de lo que es redes. Internamente, pues se ha hecho, tuvimos la colaboración un tiempo de jóvenes estudiantes, graduados ya como ingenieros en sistemas, que inclusive instalaron unos equipos para tener una red inalámbrica en el campus del Colegio Cleo de Franco Cruz. La Facultad de Ciencias Sociales, por ejemplo, se ha vinculado directamente en el tema educativo, lo que es las prácticas docentes en aula, en cualquier área, ciencias sociales, también en lo que es en computación, informática, y también tenemos lo que es la carrera de psicología, porque también han venido a participar acá jóvenes que han estado haciendo las pasantías en el Departamento de Consejería Estudiantil. Expreso mi silujo eterno a la Universidad Técnica de Machala, en nombre de su autoridad máxima, el doctor César de Sarabat, a su cuerpo colegiado y a toda la comunidad de Machala, por los logros alcanzados durante estos últimos años, durando posicionarse en el aspecto educativo tanto de la provincia como del país, que sigan cosechando logros en bien de la educación superior. César, amigo, increíble el logro que han alcanzado, sobre todo de la mano de tu liderazgo firme. Felicitaciones a la Universidad Técnica de Machala por ese importante avance, esa acreditación. Vamos por más, construyamos juntos ese sistema de educación superior de calidad y excelencia.